El señor Sebastián, por favor. ¿Va la Comisión a revisar esos procedimientos de matanza? En segundo lugar, en relación con el transporte, las estadísticas de la Comisión demuestran que las horas de viaje para el transporte animal crecen dentro de Europa. ¿Pondrá en marcha una iniciativa para limitarlas a ocho horas? Y finalmente, sobre la cuestión de las plagas, hemos hablado de la chileya fastidiosa, que desde donde yo vengo, desde el país valenciano, preocupa mucho porque producimos aceite de oliva. Pero también producimos cítricos, muchos cítricos, el zumo naranja que ustedes consumen aquí en el Parlamento. Y nos preocupa mucho la entrada del black spot desde Sudáfrica. ¿Qué está haciendo respecto a la Comisión Europea? ¿Qué plantea? Y como ha comentado mi colega Ranz, ¿se plantea que impedir la entrada del producto de esos países es el primer paso? ¿Y el paso necesario para impedir que se extienda la plaga? ¿Quién es el señor Dortmund?